¿Cuáles son las condiciones climáticas para este fin de semana? Vamos a establecer comunicación con el periodista Alfredo Mendoza, el justamente se ha acercado hasta el Incibume para abordar a los expertos. Alfredo, vamos contigo. Adelante, buen día. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles la mañana de este viernes. Tenemos ya una actualización informativa referente a las condiciones del clima para el próximo fin de semana, y es que se pronostican nuevas heladas. Esto afectará más la región del occidente del país. Sin embargo, hemos venido al departamento de pronóstico de Incibume para que nos puedan comentar al respecto. Me acompaña el meteorólogo César George. Don César, buenos días. Esta situación del frío nuevamente afecta al territorio nacional guatemalteco. Sí, muy buenos días. Gusto saludarle. Hoy hemos amanecido en el altiplano occidental con temperaturas en el orden de los menos uno a cero grados. El frío persiste en horas de la noche y madrugada, especialmente en el altiplano central y occidental. También tenemos entrada de humedad de ambos litorales. Esto, en cierta forma, favorece a que puedan presentarse algunas lluvias de carácter disperso en el departamento de Izabal, Boca Costa y suroccidente. Sin embargo, son lluvias que no tienen valores significativos. También es importante tomar en cuenta que, como es normal, persiste un ambiente cálido y brumoso durante el día. Estamos pronosticando temperaturas en el orden de 35 a 37 grados para lo que es la región norte y la región oriental. Costa Sur, temperaturas de 34 a 36 y meseta central, que incluye la ciudad capital, 26 a 28 grados. Don César, llama la atención que prácticamente nos adentramos ya a la última semana de mes de febrero, próximos a iniciar el mes de marzo, y aún se sienten estas heladas meteorológicas. Sí, de hecho, recordemos que el mes de marzo es un mes de transición de la época fría a la época calurosa. Todavía preveemos el acercamiento de algunos frentes fríos. Sin embargo, por favor, mucha precaución. Ya de acuerdo a los modelos y a los análisis que realizamos, la otra semana podemos registrar temperaturas más altas en el territorio nacional. Hemos registrado durante el mes de marzo temperaturas fáciles entre 38 y 40 grados para la región oriental y parte del departamento de Petén. Muy bien, don César, las temperaturas altas y la ausencia de lluvia hace que también se proliferen los incendios forestales. De hecho, esto es lo más peligroso. Sabemos de que ya pasamos de 100 incendios forestales. Nos preocupa mucho que los secos del suelo y altas temperaturas, en cierta forma, favorecen a la proliferación de focos de incendio forestal. También sabemos de que se practica la quema de rosas agrícolas durante el mes de marzo, lo que cuando tenemos viento fuerte puede extender el fuego. Muchas gracias, don César, por este importante reporte. Usted ya lo conoce, entonces, pues las heladas meteorológicas, perdón, y este descenso de temperaturas continuará en los próximos días. Sin embargo, ya estamos próximos al mes de marzo también, la etapa de transición entre la temporada fría y la temporada de verano. Es parte de la información del reporte que tengo a esta hora de la mañana junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso a estudios.